¿Cuál fue lo que esperaba al final? Porque tanto el día de Zamora, como el día de Madrid, como hoy, se ha visto que el equipo tiene esa cispita, tiene esa intensidad y cree en lo que hace, quiere hasta el final, tiene fe, no se rinde nunca y se ha decantado el partido con una gran aportación de los que han salido después, que han completado un buen trabajo que los que han salido inicialmente. Porque el equipo tuvo conexión, tuvo control del partido, pero resultaba con la realidad de ese mejor juego. Pero a pesar de eso, yo al equipo lo he visto siempre metido, teniendo un plan, no viéndose nunca del partido, que es cierto que tener el control de los entrenamientos es difícil, es complicado, pero siempre he metido en el partido. Y es cierto, yo creo que cuando tú estás con el partido de cara, algunas de las que hemos tenido en la primera parte, yo creo que teníamos que haberlas completado. Y en la segunda parte igual, yo creo que al final se han recreado mucho, tanto Diego como Manu, se han recreado mucho, Javi y Pepe, hemos tenido, pero cuando estás en esa fase de los partidos es que matáramos. Al final el equipo se mantuvo de pie, como ya comentábamos, cambios, nos dieron mucho aire, nos dieron mucha vida y ya sabemos ganar los partidos al final, después de no durarlos y después de tener paciencia. En ese momento lo más objetivo, lo mejor es que el equipo había conseguido casi nada, porque señalmente estaba muy fuerte. Sí, yo creo que los equipos se construyen desde atrás y por el centro y creo que ahí, en la primera parte, sí que hay que reconocerles que tienen un juego de los jugadores, técnicamente, sí que hay que reconocerles que dan cierta sensación de, pero en la primera no recuerdo a ninguna y en la segunda tampoco han tenido ninguna clara. Pero yo creo que en el cómputo, a pesar de ser un partido con dos equipos, sobre todo ellos muy enrachados, con cuatro victorias y un empate, yo creo que no han sabido leer bien el partido y aprovechar el último tercio donde ellos pensaban que iban a ser mejor que nosotros. El último tercio, pues, se nos sorprendió. El tercero, el entrenador, el entrenador, dice que ha sido una jugada para el pernante y para el pernante y claro, en el riesgo del marquero. ¿Cómo viene? Pues yo, si lo hubiera visto bien, te contestaría. No me es igual reconocer, al final son detalles, ¿no? Yo, desde mi posición, sinceramente, he visto muchas piernas y no lo he visto, claro, como para decantar. El domingo, el jueves pasado, nos ocurrió algo parecido en contra nuestra y tienes que aceptarlo porque es el fútbol y porque son las circunstancias y porque esto a veces es cultural. A veces ocurre una jugada a favor nuestro y otras veces en contra. Te pudo de contra en el partido, ¿quién no sabe? Pero no tengo una valoración clara de esa jugada y él tiene toda la legitimidad del mundo para quejarse. El entero, y con otros resultados, deja al equipo con bastante ventaja respecto a los puestos para asegurar el playoff de promoción. Yo espero que así sea, espero que refuerce, que siga reforzando un poco la idea, que siga reforzando la tecnología, que siga reforzando un poco ese destino que hemos dado al equipo, que seamos un equipo más sólido todavía, que seamos un equipo que sepa competir, que seamos un equipo que sepa superar todas las fases de un partido, las dificultades sin mantenernos. Sí, yo creo que vamos a ir partido a partido, pero si miras un poco para abajo, pues ocho puntos creo, ya son muchos en estas venturas, siete, ocho puntos, seis, y lo tenemos bien, lo tenemos bien. Vamos a aprovechar estos seis partidos que quedan para seguir experimentando o seguir mejorando algunos aspectos. ¿En el equipo lo que quiere? ¿O lo que le damos? Bueno, no se me puede pedir en tres, cuatro partidos, lo que se puede hacer durante ocho meses, nueve meses, es complicado. Pero lo que sí que estamos haciendo es, viendo el equipo que tenemos, con las características de los jugadores que tenemos, intentar buscar una forma de jugar donde ellos se encuentren a gusto, se sientan bien, se sientan seguros, y sobre todo enseñarles a competir. Y ahí, pues, yo, por lo menos, en estos tres últimos partidos, la segunda parte de Zamora, el partido contra Real Madrid, y hoy, pues, el equipo ha salido a estar. Y el equipo ha mostrado que ponemos una imagen y decir, estamos compitiendo. Y en esta categoría, eso es muy importante. El otro día, en Valderero, decías que echabas un poco en falta, ¿no?, que algunos jugadores dieran un paso adelante. Hoy, ¿dejas hablar de la convocatoria al Xavi y a Iker? ¿Tiene que ver con una casa, con una torre como vosotros? No, vamos a ver. Yo con Xavi hablé ayer. Y yo le dije que era un jugador fundamental para nosotros, un jugador muy importante. Pero que no lo veía yo. Que ahora mismo no lo veía. Que me veía fatigado, que me veía cansado. Que era el Xavi, que yo conozco también. Y me reconoció, pues, que llevaba mucho tiempo, llevaba más de un año sin parar, llevaba más de un año trabajando y que, pues, a lo mejor, un pequeño respiro que podía vivir bien. Yo creo que es una situación normal. Es un chico que se ha dado una lesión muy grave, luego de tener conexión, que no ha parado durante mucho tiempo, que estaba apertamente fatigado. Y hay otros que han dado un paso adelante, hay otros que se lo han ganado, a través del trabajo diario, a través de los pocos minutos que han tenido en los partidos. Y los integradores tenemos que generar decisiones. Sigue siendo un jugador fundamental, un jugador importante, cuando esté bien, nos va a dar mucho. Y ahora hay que ayudarle. Y le preparamos de esta mañana. En cada momento necesitamos elegir a los mejores. Y en el caso de Iker, yo también creo que Iker es un jugador que ha acumulado muchos minutos, que ha acumulado muchos partidos. Y que entiendo, pues, conmigo, que siempre va a estar ahí. Porque son 21 jugadores los que tenemos. Pero tiene que adaptarse a una nueva metodología, a una nueva forma de hacer. Y luego, pues, que hay jugadores que están saliendo y que están rindiendo. Y que el equipo, pues, desde que yo estoy ahora, con una organización, digamos, Zamora, que está un poco respondiendo. Y tiene que esperar. No ocurre nada con los que no están. Solo que yo creo que tengo que aprovechar al máximo unos 21 jugadores. No 11, ni 12, ni 13, ni 13, ni 13, sino 21. Porque hoy, pues, a lo mejor nadie esperaba que Jando estuviera y ya está. Y el señor, pues, nos demostró que el otro día nos puede aportar cosas y confiamos en él. Y el próximo año es un hombre que nos ha aportado también cosas y va a estar dentro. Yo no me cierro. En ese aspecto, yo lo que quiero es generar una competitividad dentro del grupo. Y que aumente los rendimientos de todos. Para mí ahora, más que individualmente, quiero un poco el concepto de equipo. Te está saliendo redondo son los cambios, ¿no? No solo hoy, sino casi es una tónica, ¿no? Te llevas de aquí. Bueno, yo, ese aspecto, para sostener vosotros, yo no quiero ser el rendaquista. Seguramente que ahora hay cambios en un entrenador de Roviedo y me salió normal. Y me criticaréis y me chacaréis con razón. Y ahora, pues, lo intentas. Ves que es el momento del partido de tomar determinadas decisiones. Lo ves claro. Ahora lo ves claro. Las tomamos y nos sale bien. Y alguna vez saldrá mal. Pero, de momento, estamos muy satisfechos con la aportación de los que entrarán después. Que son tan importantes como los que salen en el inicio. Y que nos dan un poco la prueba de que están implicados. Gracias. 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 Gracias.